¿Dónde estás, por cierto? ¿Qué? ¿Estoy aquí con los aviones? Estoy abajo. Ya, pero ¿en qué parte? Ah, donde siempre estás. Ah, aquí. Venga. Voy a empezar otra vez. Ey, 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 ey. Ey, ¿qué pasa con los recuadradas? Sí, uh, en celopan. Vale, ya. Ey, ¿qué pasa con los recuadradas? Aquí Alba habla en Minecraft. Y estoy aquí volando, aunque no quiera. Pero bueno, estamos con Day Vanity 20. Que se ha quedado callado. Y bueno, pues se habrá muerto o algo. Sí, yo creo que se ha muerto. En fin. Y vamos a jugar Skywars. Espero que reviva para jugar Skywars, porque si no va a quedar un poco soso. Vale. Bueno, pues eso, que vamos a jugar Skywars. Y antes de nada, quiero preguntaros que qué tal se me escuchas. Bien, mal o cualquier cosa. Porque estoy grabando con el micro nuevo, así que para que me digáis. Y en fin, también si se está escuchando mejor que en el este de él, como se dice. En lo del equipo verde. Hace como, no sé, teallones de año. Sí, hace bastante tiempo. Y bueno, por cierto, Day Vanity tiene el canal de YouTube para los que no lo sepáis. Y bueno, pues yo os recomiendo que os paséis por su canal. Os suscribáis y le dais manita arriba a los vídeos si os gustan. Si no os gustan, pues le decís que no os gustan y le bajáis un poco la autoestima. No hace falta que la bajéis. Ya la tengo bastante baja. Es broma. Y bueno, pues vamos a empezar con las partidas a ver qué tal van. He votado cofres OP, ¿eh? Vale. ¿Tú dónde estás? Estás en la otra puerta. Pues, por ahí perdía. Solo sé que estás por ahí perdía. C. Bueno, cuando quieras, Inicia, cuando... Si quieras, practicamos y no... Eh, ya estoy grabando, ¿eh? LOL. Fail. Venga, ya voy superguay aquí. Toccheta. Toccheta, toroca. Claro. Akito, loca. Ya ve. Esa típica voz kawaii que tienes por ahí y de pronto escuchar así como un tipo típico... Muy bien, muy... Muy bien, no, de máquina. Uff, y me la voy a atagar. Ay, ay, ay... Vale, eh... Si me dices dónde está... ¡Ah! Que me tiran flechas Uff, es que tengo enderpearl pero no sé si ir Tú ve al medio y del medio ve en... Yo te hago señales de humo ¿Cuál es el medio? Ah, vale, este Vale, estoy en el medio Vale Del medio te vas Uy, te estoy viendo flechazos Por tu al lado Un poco, me están aquí Estoy picando, estoy tirando Hasta que me vea picando Bueno, piedra o lo que quieras Si, hasta que encuentre una base estoy destrozada Vale, pues espérate que me equipe Bien, primero No vaya a ser que me venga No, 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 no No, no, no Que me matan, que me matan Que estaba pegando con la espada mala Que estaba pegando con la espada mala No, oh, oh, oh Come, come, come Pero ya he muerto, ya he muerto Ya han muerto No sé, ha sido como su hijo ¿Cómo te has caído? Mira, tú, tú sabes lo que tengo que hacer yo Para sobrevivir a esta, es decir Prefiero, 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 prefiero dejar el segundo cruel Me quité Me encanta que tengas rango youtuber y toda la gente te pregunte ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? Después se suscriban al canal y que encima sean Super guays ahí en plan hablando No se mola Bueno, lo bueno es que me has dejado tú en los relacionados ¿Sabes? Así que yo Claro Si algo pillo por ahí, pillo Mira, es que estoy acompañando que sea un fantasma, ¿sabes? Mira, me dicen Me dicen Es decir, me ha matado a uno Que es que estaba luchando con la espada de diamante Que era la mierda Y me dice Eres pro, lo admito Y digo yo, lo dudabas Y dice mucho Y yo en plan Vale, lloro Ah, mira, mira, por aquí se ve a la espada de diamante Una espada de diamante Si te interesa No, tengo una que hace 9.75 Vale, aquí vamos a la espada de hierro, diamante, todo ese tipo de cosas Yo soy aquí el alma del equipo Ostia, yo creí que se podía tirar con el 20 Y es que no podía ser que ser un alivio Usted podía utilizar GAMEMODES 3 y podías pasarte de todo con canuta Claro Ese es nuestro secreto, ¿no lo puedes decir? Ostia, sí es verdad Y a nadie Nadie se entera de nada Yo lo sabéis Solo sé yo Y nadie sabrá cómo entrar Jaja xd Jaja xd Pero voy a tocar un poco las narices, ¿sabes? Te toquen un poco las narices Para que nadie pueda Para que nadie pueda Para joven no podrás A ver Este tiene poder Este poder 2 Quedamos 3 Ay perdón Estabas interrumpiendo Para... A ver Esto me molesta No, no, un bloque Vamos a comer Que es que al final nos revienta con el arco El chaval Nadie puede, nadie puede No, no puede Muy bien, sigue, tú sigue Venga, me meten en medio, me meten en medio Venga, voy a por el, venga Tú, 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 tú ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Dime dónde está la otra persona Que no tengo ni idea Espérate Tú, tú, espérate Quédate Vale Me, me estás viendo Estoy sub... llena de flechas Lo... Lo único es que... Mira, está haciendo puente Si tienes flechas Te vendría perfecto Vale, creo que puede ser ese ¿Puente? O... Emm... ¿Puente al centro? Puente... No, no Vale, vale Venga, ahí se cubre, tío Venga, ahí se cubre, tío ¡Vamos, corre, corre! ¡Ah, no! Que aquí no hay nada ¡Está liado, está liado, está liado, está liado! ¡No la lia, no la lia, no la lia, no la lia! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡He ganado! Hay que tener paciencia Estamos al lado Acabo de descubrir que hay un cofre Eh... Debajo Con una mesa de encantamientos No lo sabía Lo que más odio de las torres Es que Van girando Y... Al final, marea Es decir, la forma de subir Dando tantas vueltas Tengo dos Y al final Muy bien Ah, ah, ah Acha villamante Acha villamante Vale ¿Vale? ¿Me falta un cofre o ya los he cogido todos? Yo los he cogido todos, vale Vale Tú no eres este, tú estarás por aquí más o menos Estoy arriba del todo, estoy arriba del todo Vale, pues hay que hacer puente ¡Uh! Metirán flechas Ah, no, no, no es a mí Estoy más perdido Si eres más malo, tú eres caído Vamos a venir con Hats ¿Dónde estás? Estoy... Mira, espérate Estoy a tu derecha Espera, anda, estoy abajo del todo ¿Sabes lo que pasa? Vale, voy a bajar, espera ¿Eh? ¿Están haciendo puente a mi isla? No tengo arco No tengo un este, tengo un arco yo si quieres Pero dos Espera, estoy aquí, estoy aquí Ah, es surprise, madafaka Vamos abajo, por ejemplo A ver Hola Espérate Sepárate Hola Venga, vete Fuego, vale No ¿Qué me he hecho? ¿Qué me he hecho? ¿Qué me he hecho? ¿Qué me he hecho? Hardcore Hardcore No puede ser Esta vez La gente va a sufrir con los hardcore Una cosa ¿Qué diferencia hay con los hardcore? Pues Hardcore Más difícil Ahora estábamos llenitos Somos 8 de 8 Albatik 771 es sensible, ¿vale? Albatik is real Albatik is real You know Pero ¿Esto qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno Atacaré con el palo si es necesario Ay Qué bien estamos ¿No? Qué bien estamos XD Yo cojo el kit tanque Y ya está Quito pro Lo único que no tengo es espada Gira, gira, gira Hola Hola Creo que Lo puede que va a estar Fue un poco Un poco de sincronizado Me encanta La sincronicía Sincronicía LOL Ah, vale Ya, te lo voy a hacer Tú a dejar de Tú eras Venga Calvate que es real Están tirando bolas He cuidado con la bola Están tirando el resto Vale Vale Me estás tocando las narices Y Venga Quedan dos minutos Pa' que se reinicie esto Es que No llego Necesito bloques ¿Dónde estás? No, no, no La hacha La hacha Ah, vale Está ahí Hola Adiós Hola Suicidio No Ya estoy en tu isla Vale Pues Ve tirando Que Blackboard Tío Que el chaval este Que te ha Pa' que bajones No tienen huevo Eh, ¿dónde estás? ¿Arriba o abajo? Estoy arraba Estoy a rabo ¿Sabes? Dios mío Estoy aquí Ah, vale Ay, 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 ay Me han pasado Me han pasado Sus objetos paranormales Eh Coge madera Pero no cojas esa Almendro Coge los tronquitos Almendro Sí Pero es una almendra Olivo ¡Fuera! Almendra No, no, tú no Ah, que nos tira Pelotillas Oye, te veo un poco mal equipado Un poquito, dice Toma, anda Te doy un poco Hostia, hostia Hostia, venga Eso te va a salvar la vida Eh, ¿tienes otro hacha o algo para atacar? Yo tengo este hacha Mira, has dejado aquí huevos Ay, la hostia Ey, que te Ey, hay gente Que Hay un tío Y me Apaben No van a liarla Envolvente Mira, vamos a pasarnos Vamos a pasarnos al parkour Aquí Uy Yo A ver Tú, de primera Mira, sabemos que todos somos cabezas cuadradas Pero podría dejarte un poquito, por favor Gracias A ver De primera se ve que yo soy mala en el parkour Pero es que Si tú te quedas observando más Dices Ostras Pues Alba controla Porque Saca De la manga El as Y hace Flam Y se pasa el parkour antes que tú Hola Bueno chicos Y esperamos que os haya gustado Estamos aquí con el señor Eduardo Guión baja XPD Y bueno pues Di algo, ¿no? Pues yo que tengo que contar En fin Como sabréis Tenéis Canales recomendados Como por aquí a la esquina En el directe Tendréis mi canal Y si no lo tendréis en la descripción No sé si lo tendrá No sé si tendrá ganas para ponerlo Y en fin Pues yo que voy a decir Pues que os suscribáis a su canal Ya que Like, favoritos, comentar Y en fin Tanto en ella como yo Y ya Bueno pues Ya puede decirte Ella mejor que yo Las cosas Bueno ya sabéis Si queréis contactar conmigo En mis redes sociales En la descripción Como siempre Y nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.